Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo. Patriotas, Trump echa a reportero de NBC del avión, critica a la red como noticias falsas, sáquenlo de aquí. Según los informes, el expresidente Donald Trump agarró el teléfono de un reportero de NBC y exigió que lo sacaran de su avión después de que el fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, le preguntara sobre la investigación criminal durante una reunión informal con la prensa, según un audio recién obtenido. El acalorado intercambio, del que Dan Areffer informó por primera vez, ocurrió el 25 de marzo después del mítin de campaña de Trump en Baco, Texas. El principal contendiente republicano de 2024 estaba hablando con un grupo de reporteros a bordo de su avión cuando el reportero de NBC News, Don Hilliard, sugirió que parecía frustrado por la investigación de Bragg. La pregunta aparentemente tocó un nervio para Trump, quien le dijo al reportero que no hiciera más preguntas. No estoy frustrado por nada, respondió Trump, según una grabación obtenida por el Washington Post. ¿Qué estoy, frustrado? Acabo de dar un discurso durante dos horas. No estoy frustrado por eso. Es una investigación falsa. No hicimos nada malo. Te lo dije. Es exactamente lo contrario. Esta es una noticia falsa, y NBC es uno de los peores en eso. No me hagan más preguntas, dijo. Escuché que eres un buen tipo de NBC, pero no lo eres, agregó Trump más tarde. Pasó casi media hora cuando, según los informes, Hilliard intentó hacerle a Trump otra pregunta sobre la investigación de Bragg. No quiero hablar contigo. No eres un buen tipo, dijo Trump. Mientras Hilliard continuaba formulando su pregunta, un Trump frustrado supuestamente agarró los dos teléfonos del reportero de la mesa frente a él y los arrojó a un lado, dijo a Daner y Ferre una fuente familiarizada con el asunto. En la grabación de audio obtenida, se puede escuchar a Trump diciéndoles a sus ayudantes que sáquenlo de aquí. Luego, los periodistas fueron escoltados, informó el Washington Post. No está claro si Hilliard fue sacado del avión de Trump, pero el portavoz de la campaña de Trump, Stephen Chung, dijo al medio que nunca ocurrió incidentes negativos que involucraran a los reporteros en su avión. El intercambio ocurrió varios días antes de que el expresidente fuera acusado y luego procesado en la ciudad de Nueva York por presuntamente falsificar registros comerciales relacionados con pagos de dinero secreto a la actriz de películas para adultos Tony Daniels en 2016. Trump, el principal candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024, calificó la investigación de persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia. Y tú dime qué opinas de este periodista? Gracias por visitar el canal suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias. Y que viva Trump presidente 2024.